buenos días mis chicas buenos días y bienvenidas de nuevo a otro vlog guau mucho tiempo sin vernos pero ya estamos de regreso hoy es martes medio inicio de semana y decidí grabarles un vlog acabas de irme de bañar hice mi ejercicio mi 12-3-30 ahorita voy a hacer desayuno hice esta matcha en la mañana antes de hacer mi ejercicio y como pueden ver me tardo miles de años para terminar mi matcha pero también quería recoger un poquito la cocina no está sucia mi hermano ya he hecho nada los trastes pero estaba haciendo unboxing aquí tengo bastantes cajas pueden ver las tengo que mover y recoger las voy a mover a la mesa para tener esa área limpia y me hice mi matcha en la mañana voy a guardar esto la comida de los bebés siempre saco la comida en la mañana para que se descongele para cuando es hora de cenar voy a agregar un poquito de este oh my goodness de este vanilla syrup a mi matcha a ver qué tal porque no está nada de dulce ya vamos a hacer desayuno voy a agarrar mi cazuela mi cazuela voy a usar esta chiquita que son las que compré en home goods hace tiempo para hacer mi turkey bacon y vamos a desayunar mi english muffin con turkey bacon este es mi desayuno casi de todos los días que es raro mis chicas porque a mi no me gusta comer la misma cosa todos los días pero este ya no sé este no me canso de este desayuno y siempre son dos pedacitos de turkey bacon y lo bueno está hasta en el gimnasio el cuando regrese va a hacer su desayuno mi matcha necesita más hielo mi chicas tengo tres horas de estar aquí en mi escritorio pero terminé bastante terminé mi blog hice cosas para el bachelorette de karen ahora me voy a cambiar todavía estoy en mi robe hello ya estamos de nuevo en nuestro carrito no sé qué está pasando esa es la tercera vez que tenemos que traer la toca al mecán suerte que ya estuvo conmigo si no pensaran que estoy loco que vengo a cagarles el palo o algo y les tenemos problemas no íbamos manejando íbamos saliendo del freeway cuando de repente la troca se pagó por completo yeah like scary porque si hubiéramos ido manejando i know si hubiéramos estado en el freeway rápido eso es tan peligroso ya se puede lo chequearon le pusieron el scan hicieron todo y le dicen nope todo está bien ah así que bueno vamos a ir a comer ¿qué quieres comer? ¿quieres? no sé voy a subir aquí para ver ok ¿quieres? ¿quieres decirte? ¿qué te vas a decir? ¿qué te vas a decir? tengo ganas de... mi chula me llevó a un lugar una vez donde hacen sushi rolls ¿una vez? estoy diciendo y es algo que me gusta de mi little roll me lo como se llama casanori yeah yo iba a decir thai yo iba a decir esa sopa me la puedo chingar también pero tenemos que ir a nuestro thai spa right here the one of woodman yeah yeah ese no that's fa he said it on a thai fa ok yeah yeah i was saying fa but we can do fa you're saying thai what ¿cuál lugar? el que está allá en en la en la quinta madre yeah en la quinta chingada llegamos este es el lugar está aquí en Sherman Oaks en la woodman y ordenamos drunken noodles díganme si esto no se ve delicioso y una sopita fa wow this looks so good y este es el spicy fa lo estamos preparando con bistec el bistec que usan oh that's so good delicioso y está como picocito y le echamos limón y los mamores los mamores están tan deliciosos también es so yummy thank you les pedimos más limón porque ya saben a mí me gusta la limonada buenos días mis chulas y venidas de nuevo a otro día del vlog hoy tenemos muchísimas cosas que hacer ahorita ya estamos en el carro como pueden ver vamos a ir a hacer unas compras a cambiar unas cosas que tengo que cambiar que no me quedaron regresar a unas cosas que no me quedaron que no me gustó como me quedó a Sara a Nordstrom y a Crate & Barrel también quiero ir a Target porque quiero comprar el perfume no sé si les he platicado aquí del perfume que huele como el de Le Labo el Santal lo encontré en Target es un dupe lo tengo se los dejo en enlace en la cajita por si ustedes lo quieren comprar también tengo que ir a hacer mis uñas pero no voy a hacer eso hoy porque no tengo tiempo pero miren que largas mis uñas y son mis uñas naturales están súper largas yo pienso que son las vitaminas que estoy tomando eso es lo que vamos a hacer hoy ustedes vienen con nosotros me hubiera hecho un matcha pero está bien compramos esta agua en Whole Foods y la hemos estado tomando bastante nos gusta y me gusta que está en vidrio no en plástico está súper grande la botella pásame la botella y también tenemos unos viajes planeados en Momoni y yo tengo que empezar a organizar eso porque no quiero estar al último minuto organizando voy a tener todo planeado de regreso en casa bueno ya tenemos bastante tiempo en casa pero las dejé en el carro mi outfit estoy bien confis porque estaba en vivo con estaba en vivo en mi TikTok voy a arreglar voy a arreglar mis flores de Mother's Day les voy a enseñar voy a sentar ahí miren mis rosas hermosas que me trajo Justin aquí te lo sentes thumbnail que hermosura verdad miren que bonitas mi ramo mi ramo buchón so las voy a cortar y las voy a poner en en un base esto es lo triste de deshacer el ramo porque es tan bonito estamos hablando de Ramón y Joe oh bueno no les enseñe bueno si les enseñe pero vieron que el Ramón agarró su traje ya tiene su traje para la boda la boda de Karen y Sebas que es ya mero llega la fecha ¿huh? ¿qué compraste? es un olive tree compré este árbol en Amazon pero no sabía que tiene tiene olivos y no me gustan estos que están aquí ya yo creo que parece real vamos a regresar a ese árbol porque no me gustó no sé cómo babe ¿cómo corto las rosas? yo no soy buena para estas cosas de chulas que el tizio se lo come no creo le voy a mandar una foto a Justin para que vea lo que hice con su arreglo que me regaló hey hey Benji Benji siempre le roba la comida a Ores ay que pisé ¿no les gustó babe? no a Ores no le gustó la JT wow wow dijo el perro buenos días mira que que me está haciendo el mamón cafecito cafecito sorry babe ni enseñé tu cara oh y yo estoy tomando aguita pero acabo de hacer café porque fue a comprar un bagel que les voy a enseñar que está delicioso también compró papaya ok cortarla ok hi good morning good morning y me acabo de levantar y me acabo de regresar porque fue a comprar este bagel el lugar está en Woodland Hills se llama Pascual Café y tienen estos bagels de ajonjolí they're so good los mejores bagels o el mejor bagel que hemos probado so por eso manejo a Woodland Hills a recoger esto en la mañana y vamos a ver Succession es nuestro show favorito aquí tengo nuevo producto que me ha llegado que voy a organizar este lo quiero usar es el Deep Pore Minimizing Polishing Powder Cleanser so es un cleanser de polvo y ayuda a purificar los poros me gano estas cositas de Veluzpa las velas estas velas hermosas que vuelan delicioso de hecho tengo una acá en mi escritorio ahorita tengo esta la que tengo aquí which is so cute y miren mis flores que me regaló Isabela para el día de las madres me las hizo mis chicas las hizo con sus propias manos díganme si no es la cosa más bonita que he visto it's so cute so aquí las tengo my little pencil holder pero ya vamos a desayunar empezar el día tengo que acomodar el sofá porque ayer estamos aquí está un desastre good morning me acabo de servir de bañar y les quería enseñar mi cuidado de piel porque ayer que estuvimos en live en TikTok me estaban preguntando así que les quiero enseñar los productos que uso acabo de empezar de usar este de Elemis y es un soothing apricot toner so es un toner que aplicas antes de tu cuidado antes de todos los otros productos es el primer producto después de lavar limpiar tu cara y después del toner me gusta usar mi crema para los ojos para las ojeras esto va a ayudar para la oscuridad debajo de los ojos esto va a ayudar a aclarar esa área y puedes aplicarlo directamente al ojo o puedes agarrar un poquito y siempre me gusta usar este dedo porque es el dedo más débil y esta parte de tu piel es súper delgadita si quieres estar quieres hacerlo con cuidado para que no vayas a causar más arrugas si me gusta presionarlo con el dedo me agarro un poquito ya casi me lo acabo press 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 y el tubito tiene este lado que está como plano y con esto se siente riquísimo porque es como metal o se siente frío eso ayuda también si tienes los ojos hinchados ayuda con eso y esto es algo que hago todos los días y yo sé que a veces es like oh no tengo tiempo pero mis chillas hagan tiempo para su cuidado de piel siguiente son estos productos so a veces intercambio entre estos dos este es el vino perfect serum de caudalie y este es el de long comb genifique so hoy voy a usar este de long comb me gusta cambiarlos porque a veces siento también que tu piel se acostumbra a los productos so a veces es bueno cambiarlos aplicarlo y aplicarlo en el rostro esto va a ayudar con las arrugas va a ayudar a hidratar la piel se siente riquísimo y no olviden el cuello y también detrás de sus manos me gusta presionarlo después de este es mi último producto y este es mi cuidado de piel durante el día este es mi bloqueador solar mi hidratante y también mi vitamina C so es el essential C day moisturizer de Murat tiene esos tres productos so es como un tres en uno este me encanta mis chillas de hecho ya casi me lo acabo yo agarro dos líneas de producto y es ligero tu piel lo va a absorber es como un hidratante a veces los bloqueadores solares se sienten super pesados este no y huele como naranjas huele delicioso me lo aplico en el cuello más que nada más quiero enseñar las boobies como pueden ver no te deja ese como white cast a veces cuando te aplicas tu bloqueador te deja como una capa blanca este no y te deja tu piel luminosa hidratada me encanta puedes usar maquillaje encima y tu maquillaje se va a ver super bonito y este es mi cuidado de piel durante el día rápido solamente tres cuatro productos hay un mosquito tres cuatro productos y en la noche solamente uso dos y obvio mi hidratante para los labios voy a usar este porque es el que tengo aquí es el de Laneige 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 siempre tengo que hidratar mis labios y lista esa es mi cuidado de piel les dejo los productos en la cajita de información para que sepan los nombres con enlaces si los quieren comprar en Sephora pero miren este ya casi me lo acabo no se si pueden ver pero ya estoy en los finales de hecho estoy como que tratando de quitarle todo pero este también lo he estado usando por años de hecho tengo mi botellita que oh no ya la puse en mi en mi otro cuarto y por si quieren saber que usa el mamón el mamón usa este de First Aid Beauty el Ultra Repair Cream miren ya tiene buen tiempo usándola y le encanta so voy a terminar de arreglarme espero que disfrutaran de este vlog gracias por todo su mayor apoyo y nos vemos mis chicas en el siguiente video